Con nuevas medidas más fuertes y preventivas ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos en no acatar las normas de aislamiento social, la Alcaldía Municipal amplió las medidas del Decreto 032 y emanó el Decreto 035 con restricciones más amplias y precisas. Con el Decreto 035 que se expidió el día de ayer, ese pico y cédula cobijará todas las excepciones presidenciales. ¿Qué quiere decir? Que de 7 de la mañana a 10 de la mañana es el tiempo que se autoriza para que la gente haga su diligencia bancaria, vaya a la notaría, se supla de alimentos y se entiende que desde las 10 de la mañana y un minuto a las 1 y 59 de la tarde no podrá haber ningún ciudadano en las calles de Ocaña. Y nuevamente retomamos a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. El aislamiento social es la mejor medida para evitar que se propague el COVID-19 y el alcalde de la ciudad pide a la comunidad que no tomen estas medidas como restrictivas, sino preventivas ante la normatividad, esto ante aquellos ocañeros que han salido con sus vehículos rompiendo las normas. Esa desobediencia civil es la que uno no entiende, la gente no, o algunas personas no han logrado dimensionar la situación que estamos viviendo. Hoy en medios radiales compartía un tuit del presidente de la parte de Lombardía en Italia y compartía un tuit diciendo que cómo le gustaría poder retroceder el tiempo y haber tomado medidas más drásticas, así lo insultaran porque hoy sienten que perdieron las primeras semanas. Porque las primeras semanas son lo clave, el virus dura 14 días en incubarse, cualquier persona lo puede portar y no tener síntomas y si lo porta lo puede transmitir. No permitamos que se nos colapsen los servicios de salud en la ciudad. Sigamos con este aislamiento social que es la principal herramienta para evitar el contagio de forma masiva del COVID-19. Con estas nuevas medidas podrán salir los ocañeros rigiéndose al pico y cédula a sus vueltas cotidianas, respetando los horarios establecidos.